Hola chicas, les vamos a grabar un pedacito de una canción, Alexander y yo. Y bueno, dice así, es una alabanza para Dios. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor, tú le dirías a los enfermos, sánense, 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 y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Chicas, Dios no nos pide mucho, chicas, chicos. Solo que tengamos fe, solo que tengamos confianza en el que le creamos. Hay que creer las cosas de que un ejemplo, todo esto que está pasando, de qué va a pasar, pero ayudemos a Dios, no lo dejemos solo. Recuerden que somos muchísimas personas en este mundo. Dios también necesita de nuestra ayuda un poquito, orando, cuidando a nuestras familias. Es difícil quedarse en casa porque tiene uno que trabajar, chicas, pero tomar las medidas necesarias y ayudar un poquito. Si puedes, sán, lo que tengas que trabajar, ve a trabajar y orar mientras los esposos están trabajando. Orar y ayudar en la casa, no darle preocupaciones. Eso es lo que podemos ayudar y tener aseo, tener aseo, tener la higiene de vida, lavarse las manos constantemente, poner una tinita con jabón y con cloro afuera de la casa para limpiar los zapatos antes de entrar. Y pues estar limpiando, chicas, y cuidarse, cuidarse para cuidar también a las demás personas. Y bueno, que Diosito los bendiga siempre, los queremos mucho. Y bueno, tener fe en Dios. Como un granito de mostaza bien pequeñito, necesitamos tener fe en Dios, nada más.